Muchísimas gracias. Entramos en nuestro bloque, mediante el cual tratamos de darle una mirada importante a algunos factores que condicionan el escenario actual de conflictividad sociopolítica y económica también que vive el país. Y hoy queremos hablar del periodismo y la práctica de esta actividad en un marco de crisis, de espacio conflictuado en nuestra sociedad. Qué mejor que invitarlo a Raúl Peñaranda, el expresidente de la Asociación de Periodistas, para poder dialogar de este tema. Raúl, muchísimas gracias primero por la gentileza. Omar, qué gusto estar en tu programa nuevamente. A ver, ¿tú crees que realmente el escenario que estamos viviendo sea poco propicio para un periodismo libre de expresión, de ideas? A ver, yo creo que hay varias cosas, Omar, y uno de ellas es este tema de que vivimos en una sociedad polarizada, profundamente polarizada, donde los actores políticos no tienen una capacidad de diálogo ni de entendimiento. Y eso, por supuesto, arrastra al resto de la sociedad y arrastra más al periodismo también. Ese es uno de los problemas que los periodistas enfrentamos. Nosotros tenemos, de alguna manera, que seguir tratando de seguirle a la información en una sociedad polarizada es mucho más difícil. Y luego tenemos los otros problemas tradicionales que tiene el periodismo. Un gobierno con tendencia autoritaria muy fuerte sigue en estos mismos rasgos de asfixia económica para los medios, etc. O sea que, en realidad, estamos en un momento de dificultad y de crisis. Y a eso le sumamos lo que se llama la crisis de la industria. Hay cambios tecnológicos tan fuertes, sobre todo para los medios impresos. Estamos ante una situación realmente de una crisis para el periodismo como no lo habíamos visto en mucho tiempo. Qué terrible. Hablando de esa polaridad a la que haces referencia, regularmente lo que se ha entendido siempre desde las corrientes, más bien críticas en el ámbito del periodismo, que la actividad que realizamos está muy sometida a los intereses del sistema. ¿Cómo podemos entender ya en nuestra sociedad cuando conceptualmente siempre se ha creído que los periodistas respondemos a los intereses de los medios, de los capitalistas, de los propietarios, y en un escenario donde más bien el poder tiene otras características? Entonces, ¿cómo lees estas contradicciones? Está bien interesante. Yo creo que este diagnóstico que tú haces es parcialmente cierto. Por ejemplo, el tema del Estado, el gobierno es muy fuerte, tiene una capacidad de presionar que es muy fuerte. Creo que no vale mucho la pena redundar en eso, pero sí es un factor de poder y de afectar muchas veces al trabajo de los periodistas. Desde un ejemplo que te puedo dar, que es un poco anecdótico, pero que creo que un poco también refleja esa situación, desde otro ángulo que es, tenemos un presidente que en tres años y más de gobierno ha dado cinco conferencias de prensa, ¿no es cierto? O sea, que no tiene contacto con los periodistas. Para los periodistas es muy difícil acceder a información, todas las fuentes se cierran, toda la información está bloqueada para el periodismo. Y en el lado de los medios, yo creo que sí existen medios que pueden dar una información lo más independiente posible, que le permitan a sus periodistas trabajar adecuadamente. Obviamente, los medios también tienen una tendencia, en fin, pero yo soy optimista en cuanto a algunos medios de comunicación, sí hacen un esfuerzo genuino, esta Casa Periodística obviamente es uno de esos medios, de permitir que haya un flujo de ideas, una libertad para informar las cosas. Pero informarla, ¿cómo? Yo siempre digo, ¿cómo informa un medio? Informa con un director que rodeado de un equipo de periodistas cree que ciertas noticias deben ser dadas al público, ¿no es cierto? No es una cuestión muchas veces, no es matemáticas, es una cuestión muchas veces subjetiva, pero un director de prensa con su equipo de periodistas cree que debe haber estas noticias, por ejemplo, en un noticiero, en un portal. Habrá dudas de que por qué esa noticia le han dado tanto espacio, cuando tal vez esta noticia es más importante, pero eso es parte también de un juego democrático. Yo creo en que existe una cantidad de medios de comunicación que sí permite ese libre flujo de ideas, dentro de un marco difícil, dentro de un marco difícil de presiones económicas, de presiones políticas, del tema que ya he hablado, el tema de la crisis de la industria, nuestros colegas ganando realmente honorarios o sueldos muy bajos, y ahora con una cantidad muy grande de pequeños portales de noticias, pero que tampoco terminan de tener un impacto mayor. O sea, dentro de un marco de crisis y de dificultades, creo que los periodistas bolivianos hacemos un esfuerzo por intentar informar lo mejor posible. No quiero apartarme del término que se ha utilizado de la polaridad. ¿Y por qué no quiero apartarme? Porque resulta ser que pareciera que este escenario de cultivo nos obliga y nos condiciona en algunos casos a ir por uno o por este otro lado. ¿Crees que la pluralidad ha sido eliminada de la práctica periodística? No creo que ha sido eliminada, pero sí efectivamente la polarización arrastra a todos, arrastra a la sociedad, arrastra a los periodistas, por supuesto, lamentablemente. ¿Cómo que pocos momentos de encuentro hay en el sistema político? Ha sido una sorpresa, por ejemplo, que el presidente hoy día y el ministro se hayan podido reunir con los empresarios. Eso me parece una señal muy positiva que no habíamos tenido en años anteriores. Me parece una señal positiva, pero no es usual, cosa que en otros países es más usual que la oposición y el oficialismo logren puntos de encuentro para leyes, para temas de un bien mayor. Acá en Bolivia, lamentablemente, no ocurre. Y eso arrastra, como digo, al resto de la sociedad y también a los periodistas. Pero los periodistas lo que hacemos es tratar de reflejar lo que hacen muchas veces los políticos y los políticos muchas veces me dicen cómo es posible que le den tanta cobertura a algunos políticos que solamente enlodan. Es que también son las noticias así, ¿no es cierto? Tenemos que darle espacio a esos políticos también, aunque muchas veces es verdad también que los más extremistas también llevan más micrófono, ¿no? Los políticos más moderados quizás tienen menos interés también del periodismo. Con todo eso jugamos los periodistas. ¿Cómo ves en este tipo de sociedad los riesgos ya para los periodistas, riesgos en general? Sí, son altos, son altos. Para no mencionar que el otro día un colega de una casa periodística, colega a la Red Uno, tuvo un problema cuando va a Lipari y había un tema y tuvo un tema de estar herido, etcétera, porque había este tema de la riada. Desde eso hasta temas que son más serios, no digo que esto no era, pero, por ejemplo, grupos de choque también, agresiones verbales, anuncios de juicios, intentos de fiscales de obtener que el periodista dé la fuente. UNITAS, la Fundación UNITAS, hizo su reporte y el año pasado, según el reporte de UNITAS, 120 casos de agresiones y de afectación a la libertad del trabajo de los periodistas durante el año, uno cada tres días. Es una cantidad muy grande que en el pasado no teníamos. Todo este menú de diferentes cosas que sufrimos los periodistas, a un colega de la Radio Arbol le tiran un petardo, lo apuntan al cuerpo, le llega al hombro y pierde parte de la audición. Un poquito con mala suerte podía haberle llegado al cuello, al rostro, pero apuntado, no es que ha llegado, sino que le han apuntado al cuerpo. Entonces, con todo esto estamos luchando a los periodistas y por lo tanto es una profesión de riesgo. El senador Agpi en un momento dado decía ¿por qué los periodistas hacen el ridículo y se ponen un casco? Dejen de hacer eso. No, senador, nos ponemos un casco porque estamos bajo las piedras, bajo los petardos, bajo también los gases lacrimógenos de la policía. Entonces, los periodistas tienen que protegerse. Y es protocolo además. Es protocolo. O sea, qué lindo poder salir a la calle y que no necesites eso. Pero los colegas que están haciendo la cobertura lo requieren porque están muchas veces su seguridad en riesgo. Ahora, en el marco de esta polaridad ha comenzado a emerger, particularmente en la polaridad, en la nueva polaridad que ha surgido al interior del partido gobernante, ha comenzado a emerger un tema altamente preocupante. ¿Y por qué lo traigo? Porque ha sido terriblemente cruel en países como México, Colombia, para citarte algunos. Me refiero al narcotráfico. Tú ves algunos riesgos. ¿Ya estamos entrando en esos riesgos que han sido fatales para los periodistas? Sí, realmente para algunos países es el tema. México, por ejemplo, es el país donde más mueren periodistas, ¿no es cierto? y más del 90% de esos periodistas que pierden la vida, qué pena, es por el narcotráfico. Hay otras causas también, pero el narcotráfico como fundamental factor de poner en riesgo a los periodistas en México y en otros países, en Brasil también, en fin. Creo que afortunadamente en Bolivia todavía no estamos en esa situación y creo que no hay un riesgo inminente al respecto. Sé que el narcotráfico es un tema muy serio, de mucha profundidad, pero creo que todavía en el país no es algo inminente. Ojalá que no me equivoque. Espero que no estemos en una situación, alguien me hacía notar cuando dije una opinión similar en un evento, alguien me hizo notar la situación de Ecuador. En Ecuador estaban en una situación de tranquilidad, era uno de los países más tranquilos del mundo y muy rápidamente se disparó. O sea, ahora resulta que Ecuador es uno de los centros de mayor riesgo para en general la sociedad ecuatoriana y por supuesto incluidos los periodistas. No tengo que redundar mucho en eso, pero es así y que tan rápidamente han caído en una situación de tan inestabilidad y tanta gravedad. Espero que Bolivia no caiga en eso. Tengo la sensación de que todavía en una situación así es algo que no va a suceder. Espero que sea así. Seguramente que nosotros hacemos, yo seguramente muchos años más que vos, periodismo y recuerdo que cuando comenzaba eran pocos los periodistas, eran unos cuantos meses los escritos, algunos televisivos, etcétera. Ahora, alguna vez que subo es una cantidad impresionante de gente que hay. ¿tú crees que el periodismo sea cuantificado y no cualificado? Puede ser, puede ser, es un muy buen punto. Hay muchos más periodistas en esas conferencias de prensa que vemos en la Plaza Murillo, una maraña de colegas que están trabajando allí tratando de obtener las noticias y también hoy participé en un taller sobre medios digitales y hoy se notará algo. En el mejor momento del periodismo impreso en La Paz, hace una década, década y media, llegamos a tener siete diarios. Sí. Siete diarios. Hoy, Presencia, Última Hora, Jornada, creo que Vespertino, algunos más que se me escapa la memoria, pero eran siete en el mejor momento. Y ahora, según un recuento que ha habido, en La Paz parece que hay, creo que la cifra que dieron era 250 portales. O sea, hay una gran cantidad de portales digitales, seguramente de pocos periodistas, algunos que pueden tener solamente uno o dos. En todo el país mil seiscientos portales es la cifra que dieron en este taller. O sea, que ha habido también una explosión de pequeños medios, pero esos pequeños medios tienen un periodista que destinan a algunas fuentes, por ejemplo, la Plaza Murillo, que es la fuente principal política. Entonces, efectivamente, hay una gran cantidad de medios. ¿Hasta qué punto esos medios logran informar con calidad, con oportunidad? Eso ya es una discusión también muy grande. Muchas veces, lamentablemente, muchos de los portales terminamos, porque también soy director de un portal, diciendo más o menos las mismas noticias, las damos todos. ¿Cómo diferenciarnos? ¿Cómo tener temas propios? ¿Cómo tener una agenda propia? ¿Cómo poder también dar recursos a la investigación? Son todas cosas difíciles en una economía difícil, con una economía pequeña, además, con pocas fuentes de publicidad y con el escenario que he mencionado antes. Los medios convencionales, tradicionales, tú lo decías al comenzar, estamos enfrentando una batalla muy complicada con la nueva tecnología. ¿Les das mayores posibilidades de éxito? ¿De perder? ¿O más bien de éxito, de poderse? Porque pareciera que nos estamos adecuando de a poco a ese contexto. Yo creo que los medios tradicionales tenemos que, tienen que adecuarse y cambiar. Los periódicos están haciendo todo lo posible. Algunos periódicos tienen en su portal, tienen ahora muros de pago para intentar también tener ingresos por esa vía, pero también los muros de pago muchas veces ahuyentan a los lectores porque te vas a otro portal que no tiene muro de pago. Realmente es un cálculo tan difícil de hacer. En el caso de los canales de televisión también, ahora todos tenemos Netflix o HBO, ¿no es cierto? Sí. Y por nueve o diez dólares al mes tienes una gran cantidad de acceso a películas, etcétera. Eso también es una amenaza para los canales, ¿no? Sí. Las radios, lo mismo, hay podcasts ahora que tú puedes tener en el teléfono, escuchar la cantidad de podcasts que tú quieras de cualquier país, ¿no es cierto? en vez de probablemente estar escuchando radio, ¿no? Sí. Te conectas a tus megas y muchas veces puedes descargarlo y ni siquiera gastar tus megas, ¿no? Yo creo que los medios tradicionales, especialmente los periódicos, pero también televisión y radio tienen que hacer un esfuerzo de modernización. Ahora, obviamente, que también es verdad que un canal también se ve no solamente en el canal, ¿no? También lo ves en la web, ¿no? La radio también la puedes escuchar. yo creo que también hay ahí una necesidad de que los medios tradicionales lleguen a sus públicos, a sus audiencias de la mayor cantidad de vías posibles. Raúl, te quedo infinitamente agradecido por aceptar esta conversación. Nos era importante el intentar entender qué está pasando con nosotros, pero con nosotros que estamos todos los días viviendo de las noticias, de los hechos, de la información o como alguna corriente diría de las historias. De las historias, exactamente. Muchísimas gracias. Gracias, más bien. Raúl Peñaranda, presidente de la Asociación de Periodistas, hablando con nosotros sobre el contexto en el que se encuentra la práctica periodística en un país que tiene sus singularidades, su propia dinámica sociopolítica y económica. ¿Conflictiva? Seguro que sí.